... Me parece que no debería ser necesario crear sendas seguras ni caminos seguros porque todo el mundo debería poder llegar seguro a su casa, pero que hoy en día sí que es muy necesario por lo menos darle un plano de seguridad a las mujeres porque yo sin ir más lejos iba al gimnasio de la USC que está al fondo del campus y no voy porque me da miedo volver de noche y no es normal. También creo que hay que hacer una reforma educativa o no sé lo que hay que hacer para educar a los hombres de este país a que no se viola, no se le piropa a una chica si no quiere, no se le habla a una chica si no quiere, etc. Yo tengo una hermana, una hermana pequeña, y sí que es verdad que ella siente miedo al ir a casa, siente miedo cuando hay oscuridad, tiene que llamarme para sentirse más segura. Lo que me dijo mi compañera, no tendría que ser necesario, pero en estos momentos lo es y está bien que se movilice eso. Me parece que está bien que lo creen, que tomen esas iniciativas y que desgraciadamente es necesario y es una pena, pero hombre, necesario. Yo llevo poco tiempo aquí, nunca he visto ningún caso de acoso y tal, pero hombre, me parece que es una cosa que está bien que tomen esas iniciativas para prevenir y que es una vergüenza que haga falta eso, la verdad. A ver, a mí me parece bastante bueno porque al final siempre tenemos miedo a la hora de ir caminando porque, yo qué sé, yo voy paseando por aquí, soy nueva, no me conozco prácticamente las calles y ver que por lo menos tenemos un poco de, no sé, cuidado entre todas, ¿sabes? Nos podemos proteger entre nosotras, no sé, a mí por lo menos me da bastante confianza, me da bastante tranquilidad a la hora de ir paseando por aquí o por donde sea, o sea, realmente, no sé, ver que empatizan conmigo o con cualquier mujer, pues está bastante guay. Ya no solo a la universidad, que en cualquier zona haya puntos donde te puedas sentir segura o veas que por lo menos importas a alguien o que se preocupan por ti. La verdad que no tengo demasiado conocimiento de esta iniciativa y sí, supongo que las medidas de seguridad, sobre todo contra el acoso y la violencia que está habiendo en las calles, pues siempre son necesarias, la verdad, porque es un problema que estamos afrontando y se está combatiendo poco a poco día a día y me gusta que cada vez haya medidas que apoyen a esto, sí. Roberto, Roberto Lauro.